Bienvenidos magos, brujas y magos curiosos. Yo soy Alan, esto es Arjen Potter y hoy en Libro vs Película, el Sauce Boxeador de Hogwarts. Que comience la magia. Los sauces boxeadores son una especie de árboles mágicos particularmente violentos. Si te acercas de suficiente, lo más probable es que te lleves una buena golpiza de sus ramas. En inglés original se llama Whomping Willow, lo que no nos da una traducción literal a sauce boxeador, pero Whomping se refiere a la acción de golpear algo muy fuertemente. Pero el sauce boxeador queda más cheito. Para el video de hoy estoy utilizando la varita de Remus Lupin hecha artesanalmente por Patronus Wands. Les dejo los links a sus redes en la descripción para que puedan descubrir más sobre estas hermosas varitas. No existe solamente un sauce boxeador en todo el mundo mágico, porque es un árbol, lo podrías tener plantado en el jardín de tu casa. Pero creo que cuando escuchamos las palabras sauce boxeador, el primero que se nos viene a la cabeza es el que está plantado en Hogwarts. ¿Arrique es el único que conocemos? Fue plantado con un fin muy particular en los predios de la escuela de magia y hechicería en la década del 70. Para los que solamente vieron las películas y no tuvieron posibilidades de investigar por afuera o de leer los libros, posiblemente no sepan cuál es ese fin particular. Pero vamos por partes, dijo Jack. El sauce boxeador aparece por primera vez en la película El Libro 2, La Cámara Secreta. Cuando el foran y el volador, en el que venían Harry y Ron, pierde el control y aterriza sobre el sauce. El árbol produce serios destrozos en el auto. Hasta que logran dar marcha atrás y escapar antes de que el sauce, tal como se indica en el libro, intenten arremeter contra ellos casi arrancándose raíz a sí mismo. La verdad, esta escena es buenísima y además es bastante fiel a lo descrito en el libro, pero en realidad Roblin tenía otra idea antes de escribirla. El fordanglia en vez de aterrizar sobre el sauce, caería sobre un lago de Hogwarts lleno de sirenas. Fue en realidad idea de su editora Emma Mathison reemplazar el lago por el sauce, porque según ella no tenés sentido agregar sirenas que no iban a ser nombradas de nuevo en el resto del libro. Después de recibir los maravillosos cuidados de la profesora Scraut, volvemos a ver al sauce en la película y libro 3, El Pisionero de Azkaban. En esta entrega es donde juega su papel principal y nos enteramos el porqué de su llegada a Hogwarts. Para empezar, destroza la Nimbus 2000 de Harry después de que él se desmayara en el partido de Quidditch contra Hufflepuff en que aparecen los dementores y su escoba vaya volando sola directo hacia el sauce boxeador. Tiempo después, Sirius Black en su forma animago arrastra el rompo el paseizo que hay al pie del árbol que conduce a la casa de los gritos ubicada en Hogsmeade. Hogsmeade es el pueblo de habitantes magos que está al lado de Hogwarts. Una de las inconsistencias entre el libro y la película es que Lupin cuando quiere utilizar el paseizo del sauce para inmovilizar sus ramas utiliza el hechizo Inmovilus. Pero en el libro, la única manera de que el sauce deje de golpear es apretando uno de los nudos que tiene la madera del tronco con una rama. Y ahora sí, la verdadera razón por la que el sauce fue plantado en Hogwarts es porque Remus Lupin llegó como estudiante. Lupin fue mordido por el hombre lobo Fender Greyback cuando era muy chico, por lo cual cuando comenzó como estudiante en Hogwarts, él ya cada luna llena se transformaba. Albus Dumbledore por la seguridad de sus alumnos y de Lupin puso el sauce boxeador con un pasadizo que dirigía directamente a una casa abandonada en Hogsmeade, la cual serviría de refugio para Remus en las noches de luna llena. Lupin indica que en los primeros años la transformación es muy dolorosa y lo hacía gritar demasiado. Eso fue lo que hizo que la casa abandonada en la que se refugiaba Lupin en las noches de luna llena se empezara a conocer como la casa de los gritos. La gente del pueblo pensaba que estaba embrujada, pero en realidad lo que escuchaban eran los gritos de Lupin cuando se transformaba. En resumen, lo que hacía el sauce boxeador era proteger la entrada al refugio de Lupin. Si bien nuestro querido sauce sigue apareciendo en menor medida en los próximos libros y películas, su porqué e historia principal terminan en el libro 3. Y este fue el video de hoy, espero que les haya gustado, suscríbanse a mi canal y si les gustó el video denle like. Por acá les dejo otro video que puede llegar a ser de su interés. No te olvides de dejarme tu comentario, seguir a Arjen Potter en Facebook y en Instagram, los links están en la descripción y recuerda estar siempre en alerta permanente. ¡Nox!